Se le dice a usted a diario, se le muestran personas denunciando como fueron estafados, engañados a través de las redes sociales. Le hemos dicho en varias ocasiones, si usted no sabe usar las redes sociales, no la use, porque son herramientas necesarias siempre y cuando usted las sepa utilizar. Destructiva cuando usted no sabe darle el uso adecuado. Muchas personas a diario denuncian que son engañados, estafados con el famoso lingote de oro y la persona por su avaricia, por su codicia, se deja engañar por estos bandidos y al final terminan sacando una suma indeterminada de dinero porque creen que se han sacado el loto, se han sacado la lotería, se han hecho millonarios de la noche a la mañana con este famoso lingote de oro y a usted lo han tumbado con un pedazo de hierro pintado de color dorado. Otra de las denuncias que nosotros queremos hacer en ese mismo renglón es las famosas gordas de la zona sur. Cada vez que una persona se monta en un carro de concho, siempre denuncia la misma situación. Que estas mujeres se montaron en el carro, comenzaron a moverse y cuando usted se desmonta del carro, se encuentra con la desagradable situación que a usted la han caltereado. Le han robado su monedero y eso se repite todos los días, cinco y seis veces, ante la mirada incompetente de las autoridades que no le dan seguimiento a ese caso. Aquí todo el mundo sabe, los fiscales, la policía, los choferes de carros de concho de las diferentes rutas, sabe quiénes son esas mujeres, sin embargo nadie quiere hacer nada como si ellas tuviesen licencia para robar, para delinquir. Quiero comenzar con esta doctora, quien está denunciando cómo fue engañada y cómo por poco le sacan una cantidad indeterminada de dinero con el famoso lingote de oro. Vamos a ver, señor director. Explícame qué fue lo que le ocurrió a usted. Mira, yo me monté en el concho de la calle y se montaron, eso fue como a las tres de la tarde. Entonces se montó una señora bien gorda y otra, y ahí me puso un corde en la cara. Entonces había otra muchacha al lado mío y ahí empujándolo y meneándose, me sacó el monedero. En mi monedero estaba todo, mi tarjeta de crédito, mi tarjeta de débito. Ella sacó todo mi dinero de la tarjeta de débito. ¿De qué cantidad estamos hablando? De 42 mil pesos. Y en la tarjeta de crédito mío sacó 60 mil pesos en dinero. Aquí están todos los reportes, ella lo gastó todo en Bonava, aquí están todos mis... ¿En efectivo lo sacó? No, en compras, todo en compras, en la farmacia El Sol de aquí de Santiago y en otras farmacias también. Y los supermercados están todos aquí de Bonava, donde ella gastó todo mi dinero. ¿En cuánto calcula usted lo que le llevó? Ciento y pico de miles entre las dos tarjetas, entre mi tarjeta de débito y entre mi tarjeta de crédito. ¿Las autoridades qué le dicen? Bueno, vine a poner la querella hoy para ver que las autoridades me dicen, pero nadie... Mira, esa gorda ha acabado y todos los conchos, precisamente conchos de la cara. Y los choferes del concho de la cara lo saben porque yo ayer investigué. Ellos dicen que ellos montan la gorda como si nada, un pasaje que pagan más. ¿Qué usted le diría a las autoridades ahora mismo? Bueno, que tomen carta en el asunto, que ellos saben muy bien porque no es la primera que era ya no la mía. Y Gutiérrez muchas veces lo ha dicho y lo han dicho otras personas que ella misma lo han atracado. Y los mismos choferes de la cara lo saben y la montan, no entiendo. Yo veo bien antes indignada. Ay, yo estoy indignada. Yo no sé lo que el banco me va a decir. ¿La característica de ella, para mí? Ah, es una señora joven. Ella cargaba una blusita aquí corta, un pantalosito corto. Entonces, cuando ella se monta, ella empieza a empujarte, 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 empujarte. Y ella se montó para atracarme y ella se montó así de lado y me empujó a una muchacha que había ahí y a mí. Entonces, ella tiene un Ford en la mano y ese Ford ya me lo puso aquí y me meto contra eso. Es decir, no me di cuenta cuando lo sacó. ¿Por qué nombre suyo, señora? Rosa Iris es mi nombre. Concho de la cama, dijiste bien. Concho de la cama. Gracias. Muy bien. Miren ustedes la historia que nos trae Wintintín con esta doctora ginecóloga.